Para determinar la riqueza de una partida de zinc se tomaron 50 gramos de muestra y se trataron con ácido colorido del 37% en peso y 1,18 gramos por mililitro de densidad, consumiéndose 126 mililitros de ácido. La reacción de zinc con ácido produce hidrógeno molecular y cloruro de zinc. Calcule la molaridad de la disolución de ácido clorhídrico, el plantaje de zinc y te da la envasa de átomos. Zinc más ácido clorhídrico dice que da cloruro de zinc. Y hidrógeno molecular. Voy a poner un 2 aquí. Bien. No sabemos la riqueza. Pero si sabemos que se gasta 126 mililitros de ácido clorhídrico del 37% en peso y densidad 1,18 gramos por mililitro. Bueno, ¿de aquí puedo sacar el número de moles que reaccionan o no? Sí. No, se da. Ah, no, no, no. Se da. ¿Qué ha? No, no. ¿Tú lo haces por factores de conversión? Bueno. Sí. Entonces haríos. 126 mililitros de ácido clorhídrico. Por? No, no. 1,18 gramos por ácido clorhídrico. Ya lo tengo en gramos. Pero como todo no es ácido clorhídrico, la masa solo es el que entre esas proporciones. Esto me daría la masa en gramos de ácido clorhídrico. Pero si quiero calcular el número de moles, tendría que decir que un mol de ácido clorhídrico son 36,5 gramos, ¿no? Así que lo que el clorhídrico es 35,5 más 1 del hidrógeno es 36,5 gramos. Porque esto es 126 gramos por 1,18 gramos por 37 gramos. 3,650 gramos. Tengo 1,5 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuántos zinc reacciona con ese ácido clorhídrico? Pues 1,5 moles de ácido clorhídrico por 2 moles. de ácido clorhídrico reaccionan con un mol de zinc y eso me da 0,75 moles de zinc ¿cuántos gramos son? pero será ¿espera? no, eso es la piedra pero no sé la riqueza que tiene entonces estoy calculando el zinc que reacciona realmente y una vez que sé el zinc que reacciona realmente sé la pureza que tiene esa roca de zinc ¿cuál es el tensatómico del zinc? 8 partido de 0 ¿se amplia en la binomial? 1 65,39 ¿se amplia en su 1? si 1 1 mol son 75,39 esto es 49 gramos esto es 49 gramos ¿ves que no todo el zinc toda la piedra es zinc? la piedra son 50 gramos pero lo que reacciona son 49 gramos el resto no entonces la riqueza ¿cuál será? ¿la más altura no lo hace? sí pero como 98 o un 98% de riqueza de riqueza en la piedra de zinc ¿y qué más me pregunta? el porcentaje de zinc que es la muestra que lo acabo de calcular y la molaridad de la disolución de ácido colorido ¿cómo calculo la molaridad? que lo tengo ya que tengo que son 1,5 mol 1,5 mol entre 0,126 11,9 mol un color de salud y está ardiendo